El Fiscal General de la República, Tarek William Sá, calificó de aberrantes los mensajes que han expresado muchos usuarios en las redes sociales tras el fallecimiento de la Ministra de Educación Universitaria y expresidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. En un mensaje publicado en las redes sociales, el jefe del Ministerio Público comentó que son puras ofensas. Los comentarios que se viralizaron desde este miércoles. Dicha ofensa no representa la libertad de expresión, sino una apología al crimen de los derechos humanos, dijo a través de sus redes sociales. Cabe acotar que desde el anuncio del fallecimiento de la expresidenta del CNS, se han hecho viral algunos contenidos y memes referentes a su deceso. Ante todos estos hechos que se vienen presentando y que hay una manifestación de las autoridades, cabe destacar y decir y darle consejos a esas personas que no se busquen problemas de gratis. Porque le pueden aplicar la ley del odio o esa apología al crimen y de verdad van a estar metidos en tremendo rollo. Más allá de las cosas, el que tenga inoculaciones, esté disociado psicótico, le recomiendo que busque ayuda psiquiatra, psicológica o espiritual. Porque eso no es normal, andar con la necrofilia como bandera de lucha.